Salvajes, salvajes ¡Alto! 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 El remo a las piernas, no lo mire ¡Muchones! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sí! aqui ¡Come! ¡Vámonos! ¡Aganate! ¡Vamos! ¡Aganate! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! ¡Adentro! 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 ¡Vamos! ¡No te oigo bien a veces! ¡No, no! ¡No se escucha allá! ¡Yo les ayudo ahorita! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡¡Uno, dos! ¡Adentro! 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 ¡Unos, unos, dos! ¡Unos, dos! ¡Unos, dos! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¡Uno, dos, uno, dos! ¡ נו, dos! ¡Uno, dos, dos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Pare! ¡Pare mejor! ¡Pare! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si dice Momo, se dice Momo, ¿sí? Sí, se dice Momo, ¿sí? ¡Momo, güida! ¡Uno, dos, dos, uno, dos! ¡Acho, alto, alto! ¡Uno, dos, uno, dos! Uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué va a hacer? ¡Chucha! ¡Chucha la hueca! ¡Yup, yup, yup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos todos creemos! ¡Nos todos creemos! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!